¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, carajo! ¡Dios mío! ¡El equipo que tenemos hoy! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony MC, os doy la bienvenida al core de EA Sports de Polico. Bien, tenemos el team of the group stage. Si decís, hoy falta una jornada, Tony. ¿Cómo van a sacar un team of the group? Pues sí, amigos, lo tenemos porque además es dinámico. Atención a los jugadores porque es un equipo brutal. Bien, chicos, bien ruleta. Bien, de bajo tenéis el equipo completo, pero vamos a destacar cuatro de ellos que son bastante impresionantes. Por ejemplo, tenemos a Lionel Messi, que en este caso no sale como segundo delantero ni como delantero, sino sale como extremo derecho. Una carta con 89 de ritmo, 92 de tiro, 90 de pase, 97 de regate y 64 de físico. 95 de media global, convirtiéndole así en un auténtico depredador. Una carta brutal que además, como extremo derecho, permite que utilicemos la posición de delantero para otro jugador que nos guste. No sé, por ejemplo, Luis Suárez. Hablando de cambio de posición, tenemos a Neymar, que además está como MCO. ¡Oh, Dios mío! Ahora, por fin, podréis juntar a Ronaldinho y a Neymar en el mismo equipo. Podréis juntar al extremo izquierdo que os guste, como puede ser Hazard, con Neymar en el mismo equipo. Chicos, es una bendición. Y además la carta, ojito, porque tiene 94 de ritmo, bien, de tiro 88, vámonos. 87 de pase, 97 de regate y 94 de media global. Vamos ahora con la portería, porque tenemos al portero más utilizado de todo FIFA 19, todo FIFA Ultimate Team y es David De Gea. Subimos un puntito más la carta, tenemos unas estados globales bastante potentes. Entonces, mejoran lo que ya había, lo cual era bastante complicado. Así que a ver si sois capaces de meterle un gol a este David De Gea. Y por último, el expreso de Gales. ¿Quién, amigos? Gareth Bale, por supuesto. ¿Cómo no iba a estar en el equipo del Team of the Group Stage? Por supuesto que está aquí. 96 de ritmo, ya casi prácticamente nada. O sea, ya está. Flash. 89 de tiro, 86 de pase, 87 de regate, 78 de físico. Por supuesto sigue como extremo derecho. Y ahí ya tenemos, ala, a vivir. Amigos, echábamos en falta a este Gareth Bale ahí en forma para que saquen cartitas buenas. El resto de jugadores, chicos, los habéis visto por aquí. Debajo tenéis un link en la descripción que os llevará al equipo completo. Pero hay jugadores como Jordi Alba, que es muy utilizable. Fekir, también está Griezmann, está Lewandowski, Dybala. I mean, a lot of pay of players, bro. Y además de todo esto, chicos, tendréis SBCs para poder conseguir algunos jugadores de Europa League. Y además objetivos semanales donde podréis recibir fantásticos premios. Y atentos a la tienda porque habrá packs especiales. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Os haya gustado mi voz dulce como la miel y fresca como la menta. Y nada más. Soy Tremsy, me podéis seguir en Twitter, en Instagram y me podéis seguir por la calle. Esto es el córner de EA Sports. ¡Qué forco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!